Selena Name, presidenta de la asociación Nosotros Nosotras, declaró que Claudio Herrera, director del IMAC, discrimina a la comunidad LGBT porque rechazó apoyar el Festival de la Semana de la Diversidad cuando administraciones pasadas siempre respaldaron esta actividad cultural impulsada por hombres y mujeres gay. Entonces él se va, deja la Semana de la Diversidad al aire, sin impresión de publicidad de ningún tipo y pues para él se está viendo muy claro que no somos importantes, la comunidad LGBTI no somos importantes, no tenemos cultura para él, solo implica sus festivales porque eso sí, ahorita ya está anunciando el Festival de Piano y ya tienen toda su publicidad, ¿no? Entonces nosotros ¿dónde quedamos? Si nosotros también somos ciudadanos que aportamos impuestos. Los ciudadanos duranguenses también, él está haciendo festivales costosos con gente extranjera que no dudo que es gente talentosa, pero ¿cuánto le invierte a la cultura extranjera? ¿y dónde está nuestra cultura que tenemos aquí en Durango? Entonces yo sí hago un llamado a toda la sociedad civil de Durango, a la comunidad LGBTI que si han sido discriminados también por este funcionario, alcen la voz. No es posible que el mismo presidente municipal nos atienda bien, nos reciba bien y esta persona no, nos ha dado un trato completamente soberbio, ¿sí? Y pues en este momento no nos ha dado la cara, no tenemos la impresión en físico de lo que es la semana de la diversidad. Apenas el día de ayer se nos facilitó el puro diseño, yo imprimí este ahorita, de hecho en un internet, para poder mostrárselos a la prensa. Entonces, pues ¿de qué se trata? ¿Sí? Necesitamos que los funcionarios realmente se apliquen, digo, el doctor José Ramón nos dice que su gobierno es un gobierno ciudadano, entonces ¿cuándo se nos va a atender a los ciudadanos? Con este tipo de funcionarios que nos discriminan, que no nos reciben, que nos tratan soberbiamente, entonces sí hago un llamado también al doctor para que se aplique con sus funcionarios, ¿verdad? Y pues no, no es posible que nos sigan discriminando. ¡Gracias!